En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continúa con sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman, los pueblos representados y posteridad a su término fueron preguntados. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de reyes de España y su metrópoli? Sí, queremos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España e invertirse del acto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli y toda otra dominación extranjera. La casita de Tucumán, monumento histórico de todos los argentinos, si hablaran estas paredes, ¿no? Un lugar que realmente contiene la historia viva de nuestro país, un lugar cuyas paredes esconden las discusiones, los secretos, las anécdotas de lo que fueron aquellos años de comienzos del siglo XIX. Un lugar que es de todos los argentinos abierto al mundo, la casita de Tucumán. Los invitamos a este recorrido. La Casa Histórica, en realidad, es el Museo Casa Histórica de la Independencia hoy, que en 1760 fue la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna, familia que vivió en esta casa hasta 1812, momento en que después de la batalla de Tucumán pasa a ser un cuartel del ejército hasta 1815, después es alquilada por el gobierno y es la sede después del Congreso de 1816. En exposición son ocho salas, en donde la octava es el lugar donde se declara la independencia y es importante porque, te imaginas, es el lugar en donde nace nuestra patria y de ahí viene la gran importancia de la visita, que toda persona que pasa por Tucumán, el lugar, por supuesto, importantísimo es la casa. En realidad todas las salas tienen patrimonio, pero cuando llegas al Salón de la Jura te encuentras con los retratos de todos los congresales y, por supuesto, con las copias del Acta de la Declaración de la Independencia, que están en tres idiomas, en español, en aymara y en quechua. El lugar más importante para todos es el Salón de la Jura, pero también llama la atención los murales, los murales que están acá en el tercer patio, murales hechos por Lola Mora que quieren representar estos dos grandes momentos de la historia, 25 de mayo de 1810 en el Camildo de Buenos Aires y el 9 de julio del 16. Comienzan con una visita guiada desde la primera sala y finalizan en el Salón de la Jura, para luego continuar con los patios, que se encuentran en el segundo patio, está el aljibe, el horno y pasamos al tercero, donde está el patio de homenajes, los murales de Lola Mora y la galería de las placas. Todas las provincias empiezan a sentirse parte de este bicentenario y sobre todo también las escuelas, delegaciones, son diferentes modos de querer acercarse a esa fecha y ser parte también de los actos. Para mí es un orgullo poder trabajar en este lugar tan importante y día a día brindarle todos los conocimientos que uno pueda tener, aparte, en realidad hay un enseñaje con el público, uno brinda información pero también la recibe, entonces realmente es un gran aprendizaje para todos los que venimos. Vienen acá. El momento de la comida es una tradición para los mendocinos, sobre todo cuando se trata de nuestras comidas típicas. Facundo Ledesma, que es un reconocido chef de la provincia, nos enseña y nos explica cómo realizar un locro, una receta que se remonta a la colonización española y que además es una insignia de nuestras fechas patrias. El locro, en un principio, es una comida autóctona de acá de esta tierra, es de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que se hace a base de legumbres y distintas verduras que son típicas de acá de la región, ¿no es cierto? En un principio tenía muy pocos ingredientes, tenía porotos, tenía maíz, maíz partido, pimientos, cebollas, cebollas de verdeo, zanahorias, todo lo que se encontraba, ¿no es cierto?, que se podía cultivar acá. Después con la llegada de los españoles se incorpora, ¿no es cierto?, el ganado vacuno, que ya entran a agregarle distintos encurtidos, carnes y, bueno, darle un poquito más de forma a lo que es actualmente. Tenemos cueritos de chancho, tenemos pernil de chancho, tenemos unas costillitas de cerdo y unas costillitas de vaca, que en este caso lo hemos agregado, pero puede, ¿cómo se llama?, no tenerlo, ¿no es cierto? Simplemente agregándole un poco de chorizo, las colitas de vaca y un poco de cueritos de cerdo, ya estamos. Nos hace falta muchas cosas más y después de especies tenemos pimienta negra, ají molido, pimentón, una mezcla de aromáticas, un poco de sal y todo el truco, a mí me lo enseñaron unos mentores, unos chefs, mentores que tuve, la técnica ideal para que el locro quede bien es preparar un buen caldo. O sea, muchas veces vemos que intentan, cuando empiezan a rehogar la verdura, sellan la carne. Por ejemplo, tiran la carne y la sellan. Ese es un error básico porque lo que hacemos ahí es guardar el sabor dentro de nuestra carne. Entonces lo ideal es tirar a nuestro caldo toda la carne cruda. Muchas veces uno dice, no, pero primero lo sello para que quede bien. No, no, no. Hacemos la fritanga con nuestras verduras, nuestra cebollita, todo. Echamos los caldos y ahí agregamos nuestras carnes, nuestras verduras, nuestros cubitos de zapallo, ¿no es cierto? Nuestros porotos, los tres tipos de porotos que le vamos a poner, el leuque, el payo y el maíz partido, ¿no es cierto? Entonces agregamos y ya queda, después solamente queda esperar. No es muy complicado, es bien sencillo. Por eso justamente lo hacían para las fiestas patrias y todo. Imaginate que para darle comer a 100 personas no te vas a poner a hacer una técnica que te lleve 6 horas, porque las 100 personas necesitan comer. La Voz de América, como la llaman, se hizo carne el 9 de julio del año 1935 en la provincia de Tucumán. Pero recién 15 años después salió esa voz inconfundible, con ese grito de batalla que siempre la distinguiría. Descendiente de Calchaquíes, hija de un padre obrero de la industria azucarera y de una madre que trabajaba de la bandera para familias acomodadas. Seguramente los años de trabajo duro de sus padres y el vivir con lo justo forjarían una personalidad basada en los valores de solidaridad, trabajo y conciencia plena sobre los pobres y los oprimidos. Cuando probieron a Mercedes Sousa, probieron a todos. Nos callaron. Está cansada de que nos marque la cosa que tenemos que oír y ver. Me niego a etiquetarla, esta canción, como una mera canción de protesta. Esta canción tiene la profundidad de la canción que habla del pueblo. Esta canción representa a mi gente. Entonces esta canción de ninguna manera puede ser sometida y si sin embargo es amada y si en un caso es prohibida, nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente, en el año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí, salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Yo me tuve que ir a buscar mi trabajo, yo no tengo fábricas en Argentina. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Difícil sería recordar toda su trayectoria en este momento. Una mujer de números exorbitantes. Grabó 99 discos, colaboró en otros 84, participó en más de 15 películas y ganó varios premios. Desde aquí, desde Panorama Argentino, nuestro reconocimiento a la mujer hecha canción. Un saludo este 9 de julio. Que Dios nos bendiga. Y qué decirles, después de todo lo que vimos en pantalla, después de todo lo que disfrutamos juntos y de todo lo que aprendimos juntos, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes que están del otro lado acercándonos siempre propuestas constructivas de cada rincón de la Argentina porque nos interesa, como lo decimos siempre, poner la cámara allí en esos rincones de nuestro país valiosos que muchas veces están en el anonimato absoluto. Nos encanta ir a buscar esas historias que están escondidas pero que son tan valiosas como las historias que se encuentran en cualquier ciudad del interior de nuestro país. Les decimos gracias una vez más por estar del otro lado. Comuníquense a través de las vías que figuran en pantalla y sigamos construyendo juntos este panorama argentino del cual estamos sumamente orgullosos. Gracias gente. Nos vemos Dios mediante la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.